Bueno que onda mi gente, esto es el Vano Life De ah, wow, yeah 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 Yeah, yeah Uh, yeah Se la pasan hablando digo, tranquilos en la vida Puntos ustedes se duermen, nosotros salimos de casería El Conky4Real, tirando la base, hacemos poesía En un micro en cuento Creando y creando hasta conseguirlo lo nuestro Moleque es neutro Poker face Siempre tranqui On the rest En el estudio everyday Cocinando No hay break Me estoy sintiendo bien Las cosas ya van mejorando Estoy al 100 y el nivel Lo estoy trabajando Se que por tirar el gel los brazos vamos a estar bajando Te dije que no hay break De tropuco la estamos pegando Se de donde vengo y se de donde ir Estoy estudiando pa poder crecer Hablan mucho y solo tiran shit Hablan mucho y poco se les ve hacer Si saben como me pongo pa que mierda me invitan Yo no pienso en los lujos yo solo pienso en la guita Que puedo hacer pa que los mio se esten bien Porque si ellos tambien yo estoy bien Estilo de estilo sigilo Ellos pupilo sobre el vinilo Mi ruido no se me perdió el brillo Sencillo opino que algunos se estan quedando Y un par de grillos sin brillo me quieren estar copiando Y yo muy vivo y prolijo lo voy a dejar buscando La formula para hacerlo clean Lo que gano en la carrera se voló Al fin y 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 al cabo pa esto nací Y si no es asi lo voy a hacer asi Se la pasan hablando ellos tranquilos en la mia Mientras ustedes se duermen nosotros salimos de caseria El canki for real tirando la base hacemos poesia No me creo el cuento creando y creando hasta conseguirlo lo nuestro Si supieran todas las shits que yo mismo me dije Ahora estoy blindado pa todos los malos que me dicen La cone con el beat como la mia no existe En este juego hasta tu shorty saben que perdiste Yeah Saben que perdiste Oh Jaja Tamparon Yeah Muleki Yeah Jaja Muleki neotron Pokerface Yeah Siempre tranqui On the race Yeah En el estudio everyday Everyday Cocinando No hay break Yeah Muleki neotron Pokerface Yeah Pokerface Yeah Pokerface Pokerface Jaja Pano Bye Rrupa pa 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 Merez Merez Pano Barいます Un